Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. La Junta de Coordinación Metropolitana aprobó la restricción de ingreso a la ciudad para los vehículos de carga de lunes a domingo de 6 a 9 horas en la carretera Saltillo a Colotlán, autopista a Zapotlanejo, carretera Nogales, Chapala y López Mateos. Este último desde el Circuito Metropolitano Sur. Esta prohibición aplica para los vehículos tipo remolque, tráiler sencillo, semiremolques o doble semiremolque y no aplica para los camiones conocidos como Thornton. Así lo señaló el director del Instituto Metropolitano de Planación, Mario Silva. En otra información, asegura el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que el recorte de presupuesto para el próximo año coloca a la institución en una zona de riesgo y pone al límite su capacidad operativa. Además, el funcionario señaló que para enfrentar el recorte de 1.071 millones de pesos, el INE suspendió dos proyectos de inversión para el 2020. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44. ¡Gracias por ver el video!